No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado, yo me quiero divertir Yo quiero chupar, y con la banda ya tomar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importaría, vivir de pieza todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Cantando con mis amigos, no voy a parar la farra Que decir una en otra chela, que esta noche no se para Bien loco en la madrugada, con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando, que no acabe esta fiesta Yo quiero chupar, y con la banda ya tomar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importaría, vivir de pieza todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Bien loco en la madrugada, me sigue la policía Yo quiero seguir bailando, que no acabe esta fiesta Yo quiero chupar, y con la banda ya tomar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importaría, vivir de pieza todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Que me pasen otra chela, y que cambien este ritmo Un, dos, tres Yo quiero chupar, con superlamas a bailar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importaría, con superlamas a bailar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importaría, con superlamas a bailar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza No me importaría, con superlamas a bailar Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza Yo quiero cerveza, hasta que explote la cabeza ¡Yepa! ¡Saloso! ¡Furia! ¡Ya, barul! Que suene la conga Que suene el timbal Que suene la conga Que suene el timbal Que suene la conga Que suene el timbal Que suene la conga Y que suene el timbal Conga Timbal Conga Timbal 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 Pa' que suene la conga, pa' que suene el timbal Pa' que suene la conga, pa' que suene el timbal Pa' que suene la conga, pa' que suene el timbal Pa' que suene la conga, pa' que suene el timbal ¡Como dice! Chiquita, bailamos Y el rebañor Pedro Sandoval ¡Escucha esto! ¡Escucha esto! ¡Escucha esto! ¡Escucha esto! ¡Escucha esto! ¡Escucha esto! ¡Palmas! Palmas, 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 palmas ¡Palmas carajos! Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la ridiculizará Que la falda está muy corta, que prefiere un pantalón Que con esa minifalda pensará que es de lo peor Que ve muy grande su boca con ese latín labial Va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar El color de los zapatos no va nada con el top Y una blosa más clarita le combinaría mejor Si las manos no le lucen como un ya sal natural Va corriendo por esmarte, se las empieza a pintar Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la ridiculizará Se empieza a soltar el pelo, se lo empieza a alborotar Se le va para adelante, se los pica con esperar Ya su piel está reseca y se la piensa metar Saca mis cremas del bolso y las empieza a aplicar Ya vamos a hacer cuadras, pues me hace regresar Que se le olvida un perfume que le regaló mamá Y aprovechando la vuelta se pondrá los pupilentes Se despilará las secas y se lavará los dientes ¡Désimo! 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 Música Mi gordita, mi gordita, cuánto te amo mi gordita Música Mira como baila mi gorda Mira como baila mi gorda Con su mini mini falda y su blusa bien rabona Cuando baila no le importa que se le vea la lonja Que le salte el chicharrón y que le tiemblen las bombas Yo amo su celulitis y no la cambio por otra Música Mira como baila mi gorda Mira como baila mi gorda Con su mini mini falda y su blusa bien rabona Cuando baila no le importa que se le mueva la lonja Que le salte el chicharrón y que le tiemblen las bombas Yo amo su celulitis y no la cambio por otra Mira como baila mi gorda Me gusta mi gordita cuando le tiemblan las bombas Mira como baila mi gorda Es mini mini falda mi gorda se ve bien buenona Mira como baila mi gorda Eso mi gordita Que bonito se me mueven las bombas mi gordita Quiero, quiero gordita Chivo Mira como baila mi gorda Mira como baila mi gorda Me gusta mi gordita cuando le tiemblan las bombas Mira como baila mi gorda Es mini mini falda mi gorda se ve bien buenona Mira como baila mi gorda Le salte el chicharrón y yo me aloco de emoción Mira como baila mi gorda Para bailar la cumbia mi gorda es una fregona Caracoles Caracolito Jura un perro Jura un perro que no Ojalá Me gusta mi gorda har Ojalá Jura un perro que no Música Le salte el chicharrón 위 Jura un perro que no Tranquil Du Bailando de acá al bolsito de cerveza Mi soy alzera, compadre Cumbia, cumbia Todos están bailando como se les da la gana Unos de medio al lado al compás de esta cumbiamba La raza está contenta y ya se empieza a alborotar Y todo mundo grita que no dejen de tocar Conoce este relajo y unos son más calladitos Pero hombres y mujeres están disfrutando rico Unos bailando sueltos y otros más bailan juntitos Pero con la intención de bailar bien pegaditos Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Por las manos en las pubis y moviendo la cabeza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Por las manos en las pubis bailando de media fuerza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Por las manos en las pubis y moviendo la cabeza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Por las manos en las pubis bailando de media fuerza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Que no me diga nada porque pierdo la cabeza pegadito, pegadito Bailando apretadito, moviendo tus caderas, te hace sentir bien rico Los que están mirando se empiezan a alborotar Que no les digan nada porque se van a enojar Todos quieren bailar como lo estamos haciendo Y se me estando en la bola porque ya está amaneciendo Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en las pubis y moviendo la cabeza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en las pubis bailando de media vuelta Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en las pubis y moviendo la cabeza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en las pubis bailando de media vuelta La rosa está contenta y ya se empieza a alborotar Y todo mundo grita que no dejen de tocar Unos bailan los juntos y otros nos bailan juntitos Pero con la intención de bailar bien pegadito Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en las pubis y moviendo la cabeza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en las pubis bailando de media fuerza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en las pubis y moviendo la cabeza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Con las manos en las pubis bailando de media fuerza Bueno, y seguimos bailando el ritmo y el sabor A toda la gente de Cundinera Cumbia, cumbia Siento que me cremo 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 La vaca del amor ya se marchó para mí Y con ella mi felicidad La vaca del amor no me esperó Y se fue y yo sé que nunca volverá La vaca del amor ya se marchó para mí Y con ella mi felicidad La vaca del amor no me esperó Y se fue y yo sé que nunca volverá Se fue navegando entre aguas perdidas Ella se fue buscando el amor de su vida Y yo que pensaba que ella era mía Mató mis esperanzas y mis alegrías Se fue navegando en la vaca del amor Se fue navegando en la barca del amor Se fue navegando en la barca del amor Se fue navegando en la barca del amor Se fue navegando entre aguas perdidas Ella se fue buscando el amor de su vida Y yo que pensaba que ella era mía Mato mis esperanzas y mis alegrías Se fue navegando en la barca del amor Se fue navegando en la barca del amor Pero gracias satisfazos a casar de audios Muy bien Muy bien ¡Ay! ¡Uépale! ¡Pura música selecta! ¡Mayolo! ¡Te saludo, te saludo, te saludo! ¡Ay! ¡Ven, ven, ven! ¡Sontra Mucera! ¡Eso me huele a Cacuni! ¡Cesar León! ¡Recibo el saludo, compadre! ¡Hablen, compadre! ¡En Cacuncito! ¡Buenos! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Y en Radio Villa! ¡Bailando, bailando! ¡Y vaya el saludo a las alturas! ¡Carles Cruz de Celis! ¡Hablen, compadre! ¡Digo, porque salto! ¡Me mareo ya! ¡Silva nos opina! ¡Tabasquito! ¡Hablen, compadre! ¡Alor! ¡Y una vez más! ¡No seas así, hermano mío! ¡Gosa la vena! ¡George Cocotero! ¡Qué saludo para... ¡Haya para Don Julián! ¡Y la tía Armelinda! ¡Disco Cere! ¡Saludos, saludos! ¡Ay! ¡En el puerto de Jarocho! ¡Vamos! ¡Mario Mijango! ¡Mario Mijango! ¡Mario Mijango! ¡Mario Mijango! ¡Mario Mijango! Es el sabor de mi tierra El Festival del Sabor El Betty Vega y sus timbales Suename compadre ¡Vaya en Tabasco! ¡Yo te saludo! ¡Vaya en Tabasco! 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 Para toda la costa de la cruzada Me emociono, me emociono Me emociono, me emociono Me emociono, me emociono Me emociono, me emociono Me emociono, me emociono